Desde hace 36 años, sí, desde 1988, he hecho público el sentido de mi voto. Desde aquellos años mozos, con los periódicos estudiantiles y la competencia electoral, que cifró uno de los momentos más intensos y acelerados de lo que sería la ruta de la transición democrática iniciada en 1977, cuando, junto con miles de jóvenes, salía a las calles para gritar en favor de Cuauhtémoc Cárdenas y en contra del fraude electoral de aquel año, que sentó, como fuera, a Carlos Salinas de Gortari. Aquí abro un paréntesis de 20 segundos. No se confundan, no soy de los que cree que ese mismo día se perpetró el fraude electoral, sino que todo el proceso fue tan inequitativo que, en efecto, no se pudo, en modo alguno, romper la loza que implicó el autoritarismo de ese régimen. Cierro el paréntesis para señalar que, en efecto, siempre ha sido, en mi expectativa, un imperativo ético aludir a la propia transparencia de un comunicador o de un analista. Vamos de alguien que emplea su voz para tratar de incidir en nuestro intercambio público. Nunca he votado, ni voté, ni votaré, por el Partido Revolucionario Institucional. Lo he hecho siempre, desde la siguiente contienda electoral hasta la fecha, por el PRD, con excepción, claro está, de cuando el partido tuvo como candidato a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como candidato, digo, a Andrés Manuel López Obrador. En esos momentos, mi voto fue, en el caso de la Ciudad de México, cuando se presentó Cuauhtémoc Cárdenas por Carlos Castillo Peraza y la misma expectativa por el PAN, cuando ocurrieron las elecciones que sentaron a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México y, como he dicho, tampoco voté por él mismo cuando fue el abanderado a la presidencia de la República por el Partido del Sol Azteca, institución con la que, reitero, he simpatizado desde entonces a la fecha. Y no voté por él porque, desde hace esa larga cantidad de años, advertí, para ser preciso, desde 1989 que era él, el líder de Macuspana, una de las figuras del populismo autoritario generadas por el propio populismo priista. De tal manera que, hoy, no es tampoco una excepción el hecho de que yo comparta con ustedes mi voto. Y todo este prolegómeno lo hago porque distintos otros académicos, intelectuales y periodistas, cuando han mencionado el sentido de su voto, tienen o reciben la crítica de quienes dicen ahora sí es que lo haces, cuando, en efecto, en mi caso personal, siempre, reitero, siempre, y esta no es ni podría ser la excepción, lo he hecho. ¿Por qué voy a votar por Xochitl Galvez si no representa a la candidatura ideal, a la candidatura que yo, en lo personal, hubiera querido que fuera, como lo expresé en junio del año pasado, cuando la invité, ustedes recuerdan, de manera pública, a registrarse como candidata a la presidencia de la República? ¿Por qué, a pesar de sus contradicciones y a pesar también de las enormes inconsistencias de su propio equipo de trabajo e incluso de su operación en redes sociales, que en más de un sentido a ustedes les consta que así lo he expresado, se han portado, nada más que en el polo opuesto, de la misma manera que las redes oficiosas del gobierno federal? Votaré por Xochitl Galvez porque ella misma está por encima de las propias expectativas que, como personas, podemos tener para delimitar un escenario ideal. Al contrario, México está viviendo en estos momentos el escenario más dramático, no exagero, que haya vivido después de 1968, como dije, hace poco más de medio año. En México, en efecto, sí hay, en los hechos, una decisión que nos remite exclusivamente a dos posibilidades. La continua regresión de la democracia, promovida por estos farsantes que se dicen demócratas y de izquierda, cuando en realidad son adminículos del populismo autoritario que están degradando a la propia democracia, y junto con ello también a las políticas públicas que han resultado un desastre en la salud, en la educación y en la inseguridad. O está en la expectativa de recuperar el trayecto de nuestra de por sí frágil democracia, de reconstruir todo lo que en cinco años y medio el presidente de la República ha destruido y ha lastimado, de generar un entorno favorable a el intercambio público y plural entre distintas fuerzas partidistas, en donde la política sea el ejercicio para reconocer al otro, para acordar con el otro, no para descalificarlo ni para difamarlo. Por eso votaré por Xochitl Galvez y también, desde luego, porque tengo presente sus virtudes que no son pocas, la transparencia, su sentido de autenticidad, su humor, su intrincada manera también de mirar la vida en donde sabe que la política no es más que una también de las vertientes importantes con las que se puede disfrutar la vida. Porque es feliz, porque es dicharachera, porque es fuerte y porque ha sabido enfrentar con TEMPLE todas las ofensivas del gobierno federal. Por eso, porque el momento histórico así lo exige y porque la propia candidata ha mostrado una enorme fortaleza de ánimo y disposición también democrática, es que votaré el próximo domingo por la opción de ella, por la opción de la democracia. Y los invito a ustedes a hacer lo mismo, con todos los parámetros y asegúnes que desde luego tengan. En particular, como lo han hecho muchos otros colegas, me remito a los jóvenes, pero también a mis contemporáneos para que comenten justamente con los propios jóvenes lo que significa la democracia como el menos peor de los sistemas en donde podemos convivir hombres y mujeres. Que no hay que sobrecargarle de expectativas, como hace el populismo autoritario cuando sobrecarga de expectativas a la ciudadanía hablando de que el paraíso lo garantiza a un solo hombre. La democracia no es más que el ámbito civilizado y armónico, aunque intenso siempre, en donde se procesan las diferencias políticas. Ese es el jardín que vale la pena que nosotros estemos en estos momentos cuidando, ahí recortando, viendo florecer a través de nuestras propias expectativas, de nuestro propio entusiasmo. Y votaré como siempre lo he hecho con las excepciones que les he dicho, exclusivamente por el PRD por dos razones. Primera, porque yo no puedo ni lo haré jamás votar por el PRI. Segunda, porque estoy completamente seguro de que el PRD es, en realidad, una auténtica expectativa de izquierda democrática y no un farsante como lo es Morena, que merece, que debe mantener el registro e incrementar su presencia en todo el país. Así es que a ustedes les invito a hacer lo mismo, a formar parte de esta jornada, que no implica nada más, como antaño, ir y depositar el voto, sino también ser garantes de que ese voto se respete. Tenemos las posibilidades ahora de exhibir cualquier trapacería que no tuvimos en el 88, cuando ocurrían tantas y tantas trampas que llevó a cabo el PRI y que ahora ese PRI se encuentra en Morena otorgando y dando toda su experiencia en este tipo de transgresiones éticas y morales en relación con la política. El 70% de los integrantes activos del PRD son, quiero decir, de Morena, son ahora, sin lugar a dudas, los que perpetraron con mucho el fraude electoral de 1988 empezando por Manuel Bartlett. Es decir, Morena es el PRI de aquellos años. Yo, en lo personal, siempre lucharé en contra de esas trapacerías si llamen del PRI o si llamen de Morena. Los invito a ustedes a votar por Xochitl Gálvez. ¡Gracias!